Muy bien, y vamos con lo prometido. Vamos a abrir apetito, ¿no es cierto? ¿Qué sería, por ejemplo, de un riquísimo ceviche sin ese punto ácido que lo convierte en un verdadero manjar de talla mundial? ¿Tendría acaso la misma sensación de decir salud con un pisco sour sin antes haber exprimido tanto sabor sobre ese vaso? El limón peruano está de fiesta y es lo justo insumo que atrae a más de un cocinero a elaborar esos platos deliciosos, fresquitos, que acompañan, por ejemplo, con unas gotitas, las sopitas que más nos gustan en este invierno. El informe lo tiene Renzo Manrique. Dicen que ceviche que no pica no es ceviche. ¡Pica, pica! ¡Uh! Pero hoy todos celebramos la existencia del insumo que exprime la imaginación de más de un chef. Porque si no hay limón, no hay ceviche. En septiembre se reconoce la costumbre de su participación en cada plato fresco de nuestros mares, en cada sarsita criolla o en el colmo de su sabor, en las sopitas que humean delicias. Con su ácido reclama cada paladar, se siembra y cosecha todo el año sin parar. Su piel dura destella el verde que es su color, exprime y exprime para en cada plato sacar su sabor. ¡El limón peruano está de fiesta! ¡Rencito! Estamos contentos y felices porque el limón peruano es el único exportado en el mundo. Toneladas y toneladas. ¡Claro que sí! El mejor sabor lo tenemos aquí en el Perú. Pero hoy día llegó al mejor sitio de aroma de mar porque hoy día te preparamos los mejores platos con el limón. Así que... ¡Qué rico! ¡Vamos a la cocina! ¡Me acompañas! ¡Vamos a la cocina! Faltarían dedos para contar las innumerables recetas donde los aplausos se los lleva el protagonista, nuestro limón peruano. ¿Qué sería un ceviche sin limón? ¡Mira! ¡Uy! ¡Asidito, ¿no? Infaltable en el cevichito. Mira, salsita. Salsita al gusto. Tú ya conoces, pues, Roberto. Mi hermano, ¿qué peruano que no siempre prepararon ceviche? No, no hay forma, no hay forma. No hay forma. ¿El limón? El limoncito. De mi rico tambo grande. El valle de San Lorenzo. Exprime, exprime, Roberto, por favor. ¡Uy! Una vez que se mezclan y se enamoran todos los ingredientes, queda listo para la prueba de fuego. Siempre el buen chef tiene que probar cómo va quedando. A ver, a ver. ¡Uy! En su punto. Sí, sí, sí. Y yo... Un ratito, ¿puede? Ahora sí te voy a decir, mira. Así nomás. Con su ají limo, ¿ah? A ver. Miren, miren esta belleza. Miren, miren esta belleza. No, no, no. ¡Ah! ¿Qué es este? ¡Mmm! El puro rico limón. No deja de caer ese zumo de limón, acompañado con guarniciones como la canchita saladita, los choclos desgranados y los delgados chifles piuranos. Lleva más de 17 años exprimiendo limones. Roberto Madrid siguió los pasos de su abuelo, que dejó un legado en hectáreas de sueños a base de este fruto. Como 40 hectáreas de limón produciendo. Mi abuelo fue uno de los primeros productores de limón del norte del país. Y ahora traemos desde Piura, de San Lorenzo, aquí en este restaurante. Llega la hora de sumergirnos en la preparación de las conchas negras. Las conchas negras, bien es cierto, tienen fósforo. Pero ¿qué hace el limón? Activa esa propia. Tiene ese poder de activar. Ese poder. Se agrega tanto sal como pimienta al gusto. Ajicito limo para darle ese toque de picante. Mientras que el culantro recién picado hace lo suyo. La cebollita termina por atrapar nuestros sentidos. Miren, a ver, con su cebollita. Y por supuesto, el protagonista, el limón. No hay comparación con nuestro limón. Sabes captar mi paladar, Roberto. Me has dejado sin palabras. Y si me quiero comer un ceviche, ¿con qué lo acompaño? ¿Con qué refresco popular? Una limonada, pues mi hermano. O tal vez también una chicha morada. ¿Una chicha morada? Limón. El limón nacional es bueno para todos. E incluso lo reconocen desde el exterior. Este es el mejor limón que hay, sin duda. Nosotros tenemos el amarillo, que es muy grande, pero este es el de verdad, el que tiene el jugo. El cítrico inconfundible, digamos. Eso es, el que da el sabor al ceviche y el que, bueno, ya te digo, desde España que vengo para comer ceviche. Nuestra siguiente parada nos lleva a conocer a un chef que tiene nuevos secretos para sacarle el jugo al limón. Un limón, meo limón, dos limones. Yo nunca he probado un arrocito carretillero ni un tiradito ahumado. Pero, ¿qué estás diciendo, rencidito? Mira lo que tenemos acá. Tenemos un arrocito carretillero y un tiradito de ajemaría ahumado. Pero, ¿cómo se prepara? ¿Cómo es la elaboración? Vamos a elaborarlo. Sí. Vamos. Te acompaño. Vamos, vamos. ¿Te gustan los tiraditos? Uy, pero me encanta. Mira esto. No me digas. ¡Guau! Mira. Ah, pero ya están decorados. Es un corte sashimi. Es un corte sashimi de corvina. Y ahorita lo vas a ver. ¿Te gusta el ajemaría? Por supuesto que sí, Osvaldo. Mira, esta es una leche de... Déjalo caer, Osvaldo. Es una leche de tigre ajemaría ahumado. Es leche de tigre licuada con pasto de ajemaría y se emulsiona con un poquito de aceite al carbón. Osvaldo Huertas ha arrostizado los choclos, generando un efecto crocante. Explosión de sabores. Tiradito el ajemaría ahumado. Chalaco de nacimiento, Osvaldo Huertas ha heredado la sazón de mamá, quien despertó su curiosidad hasta convertirse en un chef profesional. Yo tenía 10, 11 años más o menos. Hubo un concurso de comida a nivel de callao, porque yo soy el callao, ¿no? Y ella quedó segundo lugar. Creo que por ahí inició un poco el mundo de la cocina. Desde el año 2008, se ha consolidado como uno de los exponentes de nuestra comida. Años en los que Osvaldo contagia de ese orgullo que debemos sentir todos los peruanos. El hecho que le des una identidad tan grande a un producto, hace que lo valoremos mucho más. El limón que tenemos tiene un sabor tan peculiar, ¿no? Que nos hace únicos. Único como ese plato de fondo que esperábamos con ansias. Un arrocito carretillero que promete una triple experiencia. Ya va una experiencia aquí con el arroz. Esta es la segunda experiencia, ¿no? Vas a comer un chicharrón con tu arrocito. Rodajas de limón que le saca hasta el último impuesto, para luego acorralarlo de leche de ají amarillo ahumada. Comes tu arroz cremoso, ¿no? Comes tu leche de tigre que lo puedes mojar. Comes tu chicharrón que lo comes con tu criolla. Y al paraíso. Con ustedes, su majestad. El rico arroz carretillero. Osvaldo, el momento que más he esperado. Vamos. La degustación, mira, de estos manjares, ponchas, Jorge. Ahí la idea es que agarres un poco la tortita, un poco... ¿Tortita de qué? Tortita de choclo. Tortita de choclo. Es un ceviche legendario porque se hace con una naranja del norte chico. Se hace con un ají arnaucho. Es una expresión de sabor ahí, fresco. ¿No? Es un ceviche natural. A las dos. La pena, me da pena, Osvaldo. Y a las tres, dale, pa'lante. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Se siente todo, ¿no? Se siente toda esa explosión de sabores. Ajá, claro. Salud, Osvaldo. Te dejamos por la vida y por el limón. Por el limón, el rey. Salud. Salud. ¿Dónde está el oro verde? ¿Dónde lo escondiste? Eso no se revela. ¿Me dices que estás 15 años en este negocio y no puedes revelar tu secreto? Ese estaba guardado. Entonces te pregunto. ¿Limón colombiano o limón peruano? Limón peruano. Limón peruano. Y está de fiesta, Juan Carlos. El rey. Bienvenido, Rencito, a Reputacu. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me han dicho que me vas a invitar a tu segundo hogar, a la cocina. Hoy día vas a probar caocitas, sopitas marinas, chalaquitas, tiraditos. Uy, qué rico. Y yo que soy de buen diente. Entonces vamos, vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos. Pero esta mercancía se queda aquí, el oro verde. El rey. Porque este fruto cítrico está presente en más de un plato fresco. Y Juan Carlos nos va a demostrar. ¿Qué nos vas a preparar? La caucita, la papa amarilla, el limoncito que da el sabor, el cítrico, el que nunca nos falla en una causa. Una caucita que se corona de sabor con más pulpa de cangrejo. Se concluye con una cremita cevichada y el contraste lo genera la decoración del chef. La causa más rica en Reputacu. Un verdadero festival de fusiones donde nuestra papa amarilla se deja seducir con el ácido del limón. Langostino es como un tartar relleno con una cremita de la casa. Buenazo. Hay quienes ahí y tenemos también el langolino fresco. Ahí está. Uy, ya con eso ya estamos. Y esto es solamente la entrada. La entrada. Y de paso, sin faltar, es un limoncito siempre. A ver, a ver. Exprime, Juanca. Exprime. Una caucita al olivo. Ya se siente el aroma. Ahí está. Muy cremosito. Una caucita tipo jalea. Con sus cremitas, con su acevichadito. Ahí está, miren, sabroso, rico. Ahí está. Deja que caiga, Juanca. Deja que caiga. Con solo 18 años, Juan Carlos llegó a Lima desde las montañas imponentes de Cajamarca. En el camino fue formando sus dotes culinarios. Hoy reconoce la importancia de la cadena productiva del limón. El que lo produce, agradeciendo a ellos, gracias a su esfuerzo, tenemos el limón. El transporte, el que lo comercializa en el mercado. Y nosotros que lo compramos y lo transportamos a nuestra cocina. Juan Carlos cocina a llama viva. Es el potaje más reponedor que sale caliente a base de pisco, vino y hasta conchicha de jora. Renzo, el pescado. Voy, 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 voy. Miren, recién pescadito, pesquecito. Ah, nuestro pescado entero. Cuidado que todavía está ahí, que quiere salirse del plato. A ver. Y nos falta nuestro rey. ¡Rey! A ver. A ver. El limón. El limón, claro que sí. ¡Uy! Dame candela siempre, Juanca. Dame candela. Siempre, siempre. Échale su limoncito. Ahí está. Ahí está. Reponedor, levanta muertos. Exacto. ¿Qué tal? Una explosión de sabores, ¿ah? Juanca, pica, pica. Sin el limón, ¿qué sería de la identidad de la comida peruana? Insumo que trasciende incluso al ser utilizado en bebidas como el pisco sour y las variantes que suelen estar en cada carta. Sabemos que los hemos dejado saboreando la idea de darse ese gustito. Así que no lo piense más y deje que siga cayendo el jugo de su limoncito. ¡Suscríbete al canal!